La Iglesia de Jesucristo Nuestra hermana Frances, por la gracia del Señor Jesucristo Bueno, Gloria a Dios, es un tema bien interesante en esta hora Debido a que muchos, muchos cristianos Conocen a Satanás como maligno, criminal Dice la palabra que el diablo no viene sino a robar, utar y robar, matar Y conocen a Satanás como el que hace escándalo Maligno, que practica los abortos, criminalidad, la mafia Pero son pocos los cristianos que conocen al diablo como predicador Y en esta hora vamos a quitarle la máscara En esta hora vamos a quitarle la máscara a Satanás Esperemos que usted esté en sintonía Y se goce de este gran mensaje por la gracia del Señor Que es un mensaje para este último tiempo para la Iglesia de Cristo Saludamos a los pastores de sana doctrina Cada ministro de confianza, Gloria a Dios Ministros de milicia por la gracia de la Gloria de Dios Y esto es interesante Y ese es el problema que estamos enfrentándonos nosotros como Iglesia De la cual muchos cristianos conocen al diablo Otros creen que tiene cuernos Un arroz, un rabo Como lo pinta la mitología griega Pero en esta preciosa hora Usted se va a dar de cuenta por la palabra La Biblia es la que te va a informar La Biblia es la que te va a hablar La Biblia es la que te va a educar La Biblia es la que te va a orientar De cómo es Satanás tu enemigo Debido a que en un campo de entrenamiento En cualquier ejército que usted se suscriba Para tener entrenamiento en el ejército Número uno, te enseña cómo conocer tus armas Cómo se mata el cobre Número dos, te voy a enseñar cómo conocer a tu enemigo Anyway, las fortalezas y debilidades de tu enemigo Dónde se esconde Y esas son las dos enseñanzas prácticas De un ejército en el training Y esta preciosa hora Nosotros pues tenemos un entrenamiento Un training por la palabra De lo que Dios nos quiere enseñar Y por eso es que el tema en esta hora es Desmascarando a los demonios Te voy a enseñar cómo conocer tus armas Para que usted no salga tranquilado Y hay varios meses de entrenamiento Seis meses, un año También te enseñarán cómo conocer a tu enemigo La fortaleza y debilidades Cómo habla tu enemigo Cómo actúa Cómo camina A dónde está escondido Cual es su escondite Sus debilidades Su fortaleza Y en esta hora Espiritualmente Dice la palabra que Dios nos toma a nosotros como soldados De la cual nosotros no debemos militar Debemos militar como soldados Y no enredarnos en los negocios de este mundo Y como somos soldados En ejército en su orden Dice la palabra Pues Dios nos enseña a conocer las armas Pero también nos enseña a cómo defendernos En contra el golpeo En contra del enemigo Conocer a nuestro enemigo Para que no nos engañe Y ese es el problema que estamos enfrentando El problema que ha enfrentado la iglesia En estos años Que conocen a Satanás con dos cuernos Con un rabo Como lo pinta la mitología griega Pero No han logrado conocer a Satanás Como un predicador Por ejemplo Si usted le Seque el capítulo 28 Versículo 12 en adelante Usted Va a abrir el closet La vestimenta que tenía Satanás Fue vestido de De cordelina Topacio De jaspe Son piedras preciosas De oro De perla Y no es cualquier cosa Que estamos hablando aquí ¿Cuál es el propósito de este mensaje? ¿Glorificar al diablo? No Sino desmascararlo Para que no te logre engañar Y usted no se descuide Ese es el propósito de este mensaje Para que el diablo No te coja de lo que tú no eres Como muchos cristianos Que han caído de bobo Segunda de Corintios Capítulo 11 Versículo 14 Dice Y no es maravilla Porque mismo Satanás Se disfraza Como ángel de luz Hemos hablado Desde aquí El capítulo 28 Y usted puede buscar Isaías capítulo 14 Versículo 12 en adelante Que Satanás Porta luz Arre Significa Porta luz El lucero Y fue ángel Pero todavía En la dispersación De la gracia Sigue vistiéndose Como ángel de luz No es maravilla En otras palabras No te escandalices Porque mismo Satanás Estamos hablando Del jefe Del patrón Del jefe de la tiniebla Se disfraza Se disfraza Él abre su closet Y se disfraza Se viste De ángel de luz Se viste De pastor Tiene pantalones Tiene zapato brilloso Tiene zapato brilloso Se peina para el ladito Un peinadito De quítate tú Para ponerme yo Se peina Se pone también Espebuelo Se pone espebuelo Se afeita Se afeita Para que vea Que él Él es higiénico Se afeita Se baña Se afeita Él pasea Satanás pasea Por los malls Por los shopping Shopping center Buscando que vestimentas Vesterse Para engañar a la iglesia Compra corbatas Gabanes Relojes Compra vestimentas Pentecostales La Biblia nos manda A nosotros Que tenemos que vestirnos Para glorificar a Dios Vestirnos como hombre de Dios Pero como El diablo Que nosotros reprendemos A Satanás También un imiteador El diablo imita También se disfraza Como un siervo de Dios También el diablo Se afeita También el diablo Tiene peinaditos Pentecostales También el diablo El diablo Abre lengua El diablo Abre lengua también Entonces se disfraza Como ángel de luz El término ángel de luz Quiere decir Que se disfraza Con amabilidad Se disfraza De nene bueno De nene bueno Se disfraza De un pastor bien bueno De un líder conciliar Bien bueno Bien amable Bien amable Se disfraza Como ángel de luz Así que no es extraño Que también su ministro O sea que el diablo También tiene ministro El diablo tiene un concilio entero Con ministros Evangelistas Pastores Sus ministros Se disfrazan Como ministros de justicia Pero eso es lo que estamos hablando aquí Aquí no estoy viniendo A tirar golpes al aire No, no Estamos hablando Aquí dice la Biblia Se disfraza de evangelista Se disfraza de pastor Ministro de justicia Y a cuyo fin será conforme a su obra Nosotros respetamos a los pastores Que son llamados por Dios Que ama la santidad Nosotros Y los apoyamos Y nos unimos a los pastores serios Que los evangelistas serios Le damos nuestro apoyo A un económico Los respaldamos en oración Ayuno Pero propósito Este mensaje también Para desenmascarar Aquellos que se disfrazan De evangelistas Se disfrazan de pastores Se disfrazan de líderes Se disfrazan De diácono Se disfrazan De ministro de justicia Entonces No es cualquier cosa Y no es Cualquier ser Que estamos nosotros peleando Aquí Y hay que tener Sumo cuidado Ese es el tema En esta preciosa obra Desmascarando a los demonios Aquí por tu canal 21 Por la gracia del Señor Y la palabra de Dios Le va a quitar la máscara La palabra de Dios Le va a quitar La mascarilla que tiene Le va a desvestir Ese disfraz Que el diablo se ha puesto En estos últimos tiempos En estos últimos tiempos Para engañar a la iglesia Entonces Si usted vio Estos textos bíblicos De 2 Corintios capítulo 11 Del 13 al 15 Se disfrazan Y como es que el diablo habla Y como es que el diablo habla En el versículo 4 Que es el contexto bíblico De 2 Corintios capítulo 11 Porque si alguno viene predicando A otro Jesús O sea que ellos Estos ministros Que son demonios Satanás Que están disfrazados De ángel de luz Predica a otro Jesús Que no está en la Biblia O recibe otro espíritu Viene con otro espíritu O recibe otro evangelio Viene con otra Biblia Con la nueva versión internacional Ellos vienen con otra Biblia Ellos administran otro espíritu Otro espíritu Ellos cambian el lenguaje Antes ellos decían Dios te bendiga Ahora los demonios Dicen Te bendigo Antes decían Dios me cambió Ahora vienen con el lenguaje De metamorfosis Congreso profético De metamorfosis Porque ellos vienen Con otro lenguaje Que si yo te bendigo Hubo metamorfosis Unción profética El manto apostólico Ellos vienen con otro evangelio Ellos vienen Y Satanás El diablo es un experto Un fenómeno Imagínate tú Que tiene canales televisivos El diablo Tiene enlaces Tiene diferentes canales televisivos Y tiene emisoras AM Emisoras FM Para traerte otro evangelio Para cambiar el lenguaje El diablo El diablo es el que ha puesto La marometa en las emisoras Cuando tú aplicas la palabra de Dios Como está escrita El diablo es el que pone La porquería Esa repetición Esa que pone Antes que los programas empiecen Nosotros no nos solidamos Con este programa Con esta verdad Que va a ser Que va a ser predicada Por favor No nos culpa a nosotros Usted ha escuchado Esa porquería Que pone En algunas emisoras Las emisoras que están Que están chancocas Esas emisoras que son del diablo Emisoras que Que son mundanas Que son cobardes Son unos perros Bendito sea la gloria del señor Son cobardes No nos solidamos Con ese mensaje Con el próximo programa Que viene No tenemos nada que ver Con eso Como son cobardes Tú sabes Ellos no les quieren Dar libertad El espíritu Yo puedo entender De que puede que haya Un programador O otro Que diga Una falsa doctrina Entonces pues ahí Pues entonces se aplica Pero cuando vienen Hombres de Dios Y mujeres de Dios A decirte la verdad Es una falta de respeto Que pone esa porquería Del diablo Escúcheme bien Los presidentes de mis obras Que me están escuchando Eso es del diablo Y si no te gusta Pues tapa eso los oídos Hijo del diablo Bendito sea la gloria de Dios Esa porquería Que pone esa repetición En las emisoras Acabas de terminar Tu programa No nos solidamos Con ese mensaje Porque tenemos miedo Como ellos son cobardes Tú sabes Eso es otro evangelio Eso es otro evangelio Porque como son cobardes Entonces el diablo Tiene sus concilios Tiene sus emisoras AM Tiene sus emisoras FM Para predicar Otro evangelio ¿Cuál es el evangelio Que ellos predican? Evangelio del reino El reino presente Que empezó en los años 90 Es el evangelio El reino presente Del diablo de Kenny Hagen Y Kenny Copeland Que son los hijos del diablo Y de ahí Cayo Rolfo Funt También Porque empezó a leer Los libros de ellos Tú sabes Entonces es el evangelio Moderno De ellos De tomar la palabra De Dios Como una varita mágica Para transformar Tu carro Que es pequeño Un carro grande Un carro moderno Un carro del año Un Mercedes Ben Ellos cogen Eso de declaro Que si yo declaro Que sea sano Que si yo declaro Que tú tengas mucho dinero En el banco Tú eres hijo del rey Tienes que prosperar Porque somos hijos del rey Porque el rey es próspero Ese evangelio moderno Del diablo Y el evangelio De la sensualidad De la desnudez Donde las mujeres Salen con minifaldas Eso es el evangelio moderno Que hay por ahí Tú sabes De las uñas acrílicas Pintas Escotes Bendito sea la gloria del señor Que no se puede señalar a nadie Ese evangelio Que no se puede juzgar a nadie Que si aquello Que si lo otro Porque son gente Mi hermano Son gente que no conocen la palabra Son gente que están A favor de Satanás A favor del mundo A favor del diablo Y los demonios Entonces son gente Que no les vibra Son gente que leen periódicos Pero en esta hora En esta hora No te escandalices En esta hora No te ofendas En esta hora Vamos a quitarle la máscara Porque le estamos quitando La máscara al diablo Para que usted No caiga engañado Para que usted No sea desvirtuado De la fe Para que usted Cuando suene la tropeta Usted vaya al reino de los cielos Bueno Dice la palabra Dice la Biblia Que aunque el diablo Se disfraza Sus demonios También se disfrazan Los demonios Son inteligentes Los demonios Son seres espirituales Que usted no ve Yo no veo Tú no ves Son seres espirituales Que tienen personalidad Hay demonios Que son contentos Tú sabías eso Hay demonios felices 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 de la vida Felices con este mundo Hay demonios Que te sonríen Hay demonios Que hablan en lengua Por eso aquí dice Santiago capítulo 2 Versículo 19 Parte B Que los demonios Creen y tiemblan Hay demonios Que creen Hay demonios Que tiemblan A la presencia de Dios Tú sabías eso Tú sabías eso ¿Verdad que no? Hay demonios Que creen Hay demonios Que te saludan Hay demonios Que te sonríen Hay demonios Que te dicen Dios te bendiga Hay demonios Que te dicen bendecido Hay demonios Que te dicen Es como una vez Es como una vez Que yo estaba Regañando a un varón Porque es un charlatán Dentro del evangelio Que se ponía a ligar Las mujeres En el pueblo de Río Piedra Las mujeres que venían Con patarocitos cortos Y se ponía a ligarlas Él siendo cristiano Se ponía a ligarlas Pero chico ¿Pero qué pasa Angelo Yola? Yo te estoy diciendo a ti Que no Eso es un charlatanía De esta charlatanía Eso es del diablo Te vas a perder Entonces el hombre pensaba Que yo estaba en contra de él Porque yo le decía la verdad Para que no se pierda Porque lo cogía por el cuello Para que se metiera en el espíritu El hombre me veía Como alguien malo Entonces ¿Sabes lo que hizo ese individuo? Se metió a una iglesia En la residencia De Manuela Pérez Una iglesia Una iglesia blandita de esas Un concilio blandengue Y esa iglesia Él visita esa iglesia Por primera vez Después que yo regañaba Para que se metiera con Dios Después que yo instruía Para que se metiera con Dios Para que cogiera esto Para que cogiera esto en serio Que el evangelio no es un relajo El hombre se metió En aquella iglesia Y estuvo de visita Entonces el pastor De esa iglesia Cogió el micrófono Y empieza a llamar Al hermano Que yo estaba regañando siempre Para que se adaptara En el espíritu Que yo Porque hermano Uno regaña a la gente Porque uno ama a la gente Y uno No quiere que la gente se pierda No es porque uno es malo Entonces El pastor aquel blandengue Hijo del diablo Mandó a Ángel Loyola A pasarla al frente Pásame al frente Barón Que Dios te trajo En esta Una iglesia liberal ¿Sabes? Dios te trajo En esta hora Y empezó a traer De esta profecía De esta profecía Cascareguineo Tú sabes Dios te trajo En esta noche Porque muchos Te están señalando Te han tratado mal Pero yo estoy contigo Tú eres un siervo de Dios Tengo cosas grandes Para contigo Mira para allá Que clase diablo Porque Satanás Se disfraza de pastor Una iglesia Iglesia MI De la Emanuela Pérez Mira para allá Que porquería De diablo Que pastor diabólico No sé si ese pastor Sigue pastoreando En esa iglesia Dios bendiga A los hermanos Que están en concilio MI Si son hombres de Dios O sea Yo no estoy hablando De todo Pero hay que señalar Hay que señalar A los pastores Que están en la carne De cada concilio A los pastores Que Dios no lo puso O nada Que son puestos Por ellos mismos Porque cogieron Mucho instituto Entonces Satanás Tiene personalidad Satanás Estudia instituto También Bueno Si tú estudiaste Un instituto De sana doctrina Y para predicar La palabra Como está escrita No hay problema Pero también Los demonios Estudian en institutos Para contradecir La palabra Hay institutos Que parecen de Dios Son del diablo ¿Por qué? Porque esos institutos De cada concilio De la mayoría De los concilios ¿Sabes lo que tienen? Son libros De teólogos Del diablo De teólogos Que estén contra la santidad De teólogos Que estén contra De los dones del espíritu De teólogos Que no creen Que hay que apartarse Del mundo De teólogos Que cogen las cosas Con liviandad Entonces ellos dicen Que la santidad externa Que está en la Biblia Son doma de hombre Esos son los libros De esos institutos Baratos de Satanás Aunque sean Institutos reconocidos Hay libros Creados por teólogos Demonios Y esos libros Los tienen Cada instituto Entonces le enseña A sus feligreses Le enseña A sus estudiantes Mira Lo que pasa Es que la santidad externa La farda larga El tener pelo largo Que predican Algunos pastores Por ahí Que son extremistas Esos son domas de hombre Entonces Te quieren confundir Una cosa con otra Entonces Esos feligreses Que estudiaron En ese instituto bíblico Saren trasquilados Saren preparados Para contradecir Lo que dice La palabra de Dios Porque son del diablo Los demonios También Hay institutos Hay institutos Que están poseídos Por demonios Institutos Que están en contra De la santidad completa Institutos Que son del diablo Institutos Que están en contra De la seriedad Institutos Que están en contra De la llenura Del espíritu Hay organizaciones Que no creen En los dones Del espíritu Organizaciones Que están como Los testigos de Jehová Que dicen que los dones Eran para aquella época Para los apóstoles Ahora hay que estar Paralíticos Ahora hay que estar Apagados Ahora Esos de vigilia Esos son sacrificios En la carne Así dicen ellos Tú sabes Porque ellos Están en la chuleta Ellos están llenos De televisor De Cali Como ellos Están llenos De bozo De fútbol Ellos están llenos De la NBA Pues como son del diablo Pues están en la carne Pues no sirve para nada Entonces No te preocupes Porque estamos Desmascarando Los demonios Estamos desmascarando Mira Los demonios Son seres espirituales Que tienen personalidad Tienen personalidad Hay demonios Que tú lo ves triste Por ahí Hay demonios Que hablan en lengua Hay demonios Que danzan Hay demonios Que son felices Hay demonios Que te abren la boca Para tirarte una sonrisa Hay demonios Que tiran guiñahita Hay guiñahita Hay demonios Que son bien amables Sí porque los demonios Se aman unos a los otros Tú sabes Ellos andan en unidad Hay demonios Que predican una unidad Que parece De dignidad de Dios Ellos predican así Ellos predican así Hermano Hay que respetarnos Las diferentes ideologías Hay que respetar Las doctrinas Que tenemos Vamos a unirnos No podemos estar peleando Unos con otros Por cuestión de doctrina Dios es uno Tenemos que unir Porque hay demonios Que son ecuménicos Hay demonios Que son ecuménicos Tú sabes Tú sabes La vergüenza Que dio En el año 2013 Aquí en Puerto Rico La iglesia La iglesia La iglesia Que está en la carne Que no busca La dirección de Dios Que se puso a hacer Una marcha En contra de los gays En el año 2013 Al frente del capitorio En San Juan Una marcha Y eso se llenó San Juan completo Se llenó Y la gente Con panderetas Con brazalete Cantando como la gente Del mundo Estaba Wanda Rolón Que era la líder De esa unidad Del diablo En contra de los gays Pasando vergüenza Esa es la vergüenza Esa mi hermano Hay gente que no tiene visión Haciendo esas marchas Media raras Que parecen políticos Y eso fue en el 2013 ¿Y sabe lo que pasó En el 2015? Fue aprobado La ley A favor de los gays Para que los gays Para que los homosexuales Se puedan casar Mira que bofeta Le dieron al poder religioso Liberal Que no tienen opción No tienen poder Porque los demonios No tienen poder Entonces como los demonios No tienen poder No pueden pelear Contra ellos mismos Tú sabes Como son del diablo Marchando La iglesia marchando No busca la dirección Del espíritu Dice la palabra Que las armas De vuestras milicias No son carnales Sino poderosas en Dios Para destrucción Derribar Destruir La fortaleza del diablo La fortaleza de Satanás Y estando pronto Para castigar Toda desobediencia Cuando vuestra obediencia Sea perfecta Bendito sea la gloria del Señor Entonces los demonios Tienen su personalidad Los demonios Son felices Son alegres Te saludan Con mucha felicidad Los demonios Se ponen contentos Cuando tú visitas Sus iglesias Sus iglesias liberales Sus iglesias que están A favor de la Navidad Sus iglesias que están A favor de San Valentín Sus iglesias que están A favor de la Panto Mima Y cuando tú las visitas Para la primera vez Ellos te abrazan Hermanos Aquí hay mucho amor En la sana doctrina Aunque dicen Medias verdades Tú sabes Porque en la sana doctrina Supo que ella El amor espiritual En la sana doctrina No hay mucho amor Pero aquí tenemos Mucho amor O sea Ellos dicen Medias verdades Tú sabes Lo que pasa Es que nosotros La gloria es para Dios Que predicamos Esta palabra Así tajante Como está escrita Ese es el amor bíblico Para que las vidas despierten Para que las armas despierten No estamos predicando Por odio Nosotros estamos Desmascarando al diablo Para que usted despierte Y no sea engañado Por el régimen satánico Y no te quedas aquí En el sonar de la tropeta Porque la iglesia Que se queda aquí En el sonar de la tropeta No se va Será Será vomitado Para Satanás Bendito sea la gloria Señor Los cristianos Que están llenos Que jugaron con el Espíritu Santo Que fueron unos sinvergüenzas Unos charlatanes En el evangelio No aprovecharon Fueron como las vígenes Imprudentes No llenaron la lámpara De aceite Como dice el mató Capítulo 25 Suena la tropeta Vino el novio Se cerró la puerta Pues no tendrán oportunidad La gran tribulación Jamás tienen oportunidad ¿Saben los que tienen la oportunidad? En la gran tribulación Los fríos Los que nunca conocieron El evangelio Y el trato que Dios Va a tener con Israel Apocalipsis capítulo 11 Y el trato que Dios Va a tener Con este mundo Con esta croaca Con este mundo Que nunca ha conocido Hay tribus Hay países Que nunca han conocido El evangelio Gente que nunca ha conocido Como Dios es justo Bendito se alegró El Señor Pues Dios Va a tener oportunidad Para con ellos Como dice Apocalipsis capítulo 14 Que vi volar Versículo 6 Vi volar del cielo Un ángel Un librito Entonces Dios Va a tratar con medio de ángeles Para que esas vidas Que nunca han conocido el evangelio Pues esos ángeles Van a decir la verdad Que no acepten la marca De la porquería De la bestia Sino que venga a Cristo Que es la única salvación Y Dios Dándole la oportunidad A esta palabra humanidad Que nunca ha conocido el evangelio Pero la iglesia que se quedó La iglesia que se quedó Que jugó con el Espíritu Santo Que estuvo el Espíritu Santo Y no lo aprovechó Siempre estuvo con el Espíritu Santo Pero contristado Se quedó Y se han vomitado Se han entregado a Satanás No hay No hay quien lo salve En la gran tribulación Entonces los demonios Tienen personalidad También son inteligentes Los demonios Tienen inteligencia Acá tú te crees Que son brutos No, no Ellos son inteligentes Los demonios Tienen cuarto año De escuela superior De escuela superior Los demonios Tienen alto grado De divinidad De la teología De bachillerato En teología Son bien teólogos Los demonios Los demonios Son bien inteligentes Levantando obras Que para ese Dios No son de Dios Levantando orfanatos Dios nos llamó a nosotros Para obrar Nos llamó a nosotros Para levantar obras Para Dios Para glorificar el Evangelio Como está escrito Eso sí Y hay siervos de Dios Y mujeres de Dios Que están trabajando Por amor a las almas Yo no estoy hablando de eso Pero también los demonios Son inteligentes Para montar emisoras Montar canales televisivos Ellos saben de cabrería Saben de sistemas operativos En las computadoras Ellos te arman una computadora Y te la desarman Y te la arman de nuevo Los demonios Los demonios saben De números biológicos De Números biométricos De biología Saben de matemáticas Son contables Porque son inteligentes Los demonios saben computadoras Bregar con cabrería Los demonios Han levantado Son los responsables De haber levantado Emisoras Que parece de Dios No son de Dios Que prediquen Contra la santidad de Dios Bueno Son tan inteligentes Que han engañado Muchos pastores Son tan inteligentes Que han logrado Meter la pasto mismo En muchas iglesias Han logrado meter La música mundana En muchas iglesias Yo me acuerdo Una visión Que tuvo No es que me acuerdo Porque yo no viví Para esa época Sino que Sé de un caso En los años 60 Donde no existía La salsa No existía El merengue En la iglesia Eso no se apoyaba Porque los líderes De aquella época Había que decir Le gusta y tenga Y la gloria Para Dios Era gente celosa De la verdad Entonces Satanás Se le apareció En visión A un cristiano Que estaba metido Con Dios Y se le apareció El diablo En un sueño No una visión Sino un sueño Y el diablo Le dijo Eso fue para los años 60 Que no había merengue No había salsa No había rock No había rap Reggaetón En la iglesia No había La porquería Del diablo En la iglesia En la música Como lo hay ahora En muchas congregaciones Que no se meten con Dios Entonces el diablo Viene y le dice Se le para al frente El varón de Dios En el sueño Y le dice Me voy a meter A los altares A los púlpitos A las congregaciones Me voy a meter A toda la iglesia Entonces el varón de Dios En el sueño Empieza a reprender Y le pregunta al diablo Te reprendo en nombre de Jesús Y como rayos Te vas a meter Estamos llenos del poder Estamos llenos del fuego Del Espíritu Santo Dime eso Como rayos Te vas a meter En las congregaciones Y el diablo le dijo Me voy a meter En los púlpitos En las iglesias En los concilios En la congregación A través de mi música Y tú verás Que lo voy a lograr Para engañar A multitudes de iglesias Y ahí entonces Se espantó El diablo se fue Y se acabó el sueño Y eso fue para los años 60 Ese hombre se lo cortó Otro ministro de Dios Y eso fue para los años 60 Para los años 70 Y viniendo los 80 Vino los famosos Richie Ray Y Bobo Cruz Digo y Bobo Cruz Metiendo la salsa Seguro Compriéndose aquel sueño Que el diablo Se va a meter En las congregaciones Que la música Del mundo Richie Ray Y Bobo Y Bobo Cruz Perdón Vino Trayendo el género De la salsa Para la iglesia Entonces eso se fue Metiendo Merengue La salsa Los cantantes Poniéndose brandengue Los artistas Cristianos Que no son artistas No son del diablo No son artistas Como ellos son artistas Sí Ellos son artistas Del mundo Eso sí Disfrazaditos Porque son demonios Que son disfrazados Para cantar Los pulpitos Viene con esa brandenguería Con salsa Merengue Con letras Con género mundano Pero con letra cristiana Hay música del mundo Pero con letra cristiana Como la famosa canción De Amado Mío ¿Usted se acuerda De Amado Mío Que sacó Que sacó Esta muchacha Que murió ya En el año 1889 La famosa Alabanza esa De Amado Mío Que muchos pastores Danzaban Muchos cantantes Danzaban Amado Mío Tú no estás Que si Amado Mío Tú Que viví en la inmundicia Mira esa canción Viene del mundo De Valeria Lynch En el año 1986 Para que usted lo sepa Bendito sea la gloria Señor Vino una cantante Que se convirtió A Cristo Y la puso Cristiana Entonces para los años 90 Vino otra cantante Y la pegó Aquí en Puerto Rico La pegó Y todo el mundo Cantando Amado Mío Y hoy por hoy Hay muchas agrupaciones Cantando esa Porque alabanza Que es del diablo Amado Mío Mira para que vergonza Que bochorno Eso vino Eso se compuso A través de un individuo Que se llama Nano Prado Y vino Valeria Lynch La cantó en el mundo Valeria Lynch Una cantante mundana Una cantante del mundo En su país Creo que es de Argentina Si no me equivoco Y la canción Se llama Y tú no estás Entonces eso la pusieron Para que la evangelia Y hay mucha gente Hay mucha gente Danzando Hablando el lenguas Con esa alabanza En el sobrino del mundo Porque el diablo Le dijo a aquel individuo Los demonios Son inteligentes Tienen personalidad Y le dijo al siervo de Dios En aquel sueño Me voy a meter A las congregaciones Con mi música Hoy por hoy Hay iglesias Que las mujeres bailan Hay iglesias Que bailan merengue Hay iglesias Que bailan bolero Pastores bailando bolero Las danzas hebreas Nosotros no somos hebreos Somos gentiles Las danzas judías Entonces Mete todo ese basurero Y los pastores callados Aceptando Esa inmundicia Aceptando Esa mundanaridad Del diablo Porque los demonios Son Inteligentes Tienen personalidad Los demonios Tienen inteligencia Los demonios Saben la psicología Vienen con psicología Pastoral Con ética A los pastores Que son de Dios Dios les da La sabiduría De la palabra El don de sabiduría Como proyectar El mensaje Para que la vida Reciba la palabra De Dios Como está escrita Con la gracia Del Espíritu Santo Pero Los demonios Como son imitadores Vienen con una falsa Sabiduría Una falsa Inteligencia Como los demonios Son inteligentes Ellos dicen ahora Estoy hablando De los demonios Que están pastoreando Estoy hablando De los demonios Que están evangelizando Estoy hablando De los demonios Que son evangelistas Que salen por YouTube Live Que salen por Facebook Live Hermano Yo soy inteligente Ahora no predico Mucho del infierno Ahora los demonios No predican del infierno Los demonios Disfrazados de predicadores Ellos no predican Del infierno Jamás te predican De la gran tribulación Jamás te predican De los juicios Que vienen sobre esta tierra Mira en esta tierra Vienen 21 juicios 7 trompetas 7 sellos 7 copas Con ese Apocalipsis Capítulo 4 Apocalipsis Capítulo 19 Tenemos los 21 juicios Para esta tierra Pero antes que vengan Esos 21 juicios Que va a pasar Dijo el apóstol Pedro Que es necesario Que el juicio comience Por la casa de Dios Esto es serio ¿Sabes? Antes que vengan Esos 21 juicios Sobre esta Sobre esta croaca mundana Sobre este mundo Que no sirve para nada Viene el juicio Para la casa de Dios Viene el juicio Para los pastores Que han cambiado la palabra Viene el juicio Para los predicadores Que están cogiendo esto En limiandad Viene el juicio Para ellos Bendito sea Tiene que arreglarse Porque es necesario Que el juicio comience Por la casa de Dios Dice la palabra de Dios Entonces Los predicadores de ahora La mayoría No se atreven a hablar Del infierno No se atreven a hablar De la santidad completa No se atreven a decir A la iglesia Como debe de vestir No se atreven a decir A la iglesia Que hay que orar Que hay que ayunar Que hay que estar En el fuego del espíritu Hay que quemar Hay que quemar Esta tierra salada Hay que estar lleno de sal Hay que tener buen testimonio Para tener un ministerio Ahora todo el mundo Quiere tener ministerio Y hay muchos demonios Por ahí con ministerio Y sin testimonio Demonio con ministerio Y mentiroso Demonio con ministerio Y tramposo Demonio con ministerio Y mundano Demonio con ministerio Y una chiva Que parece un poile de carro Demonio con ministerio Y con las ceas sacas Que parecen dos gusanos Demonio con ministerio Y son del diablo Y demonio con ministerio Y son ladrones Son pidiones Se pasan pidiendo las redes Demonio con ministerio Y no conocen la Biblia Demonio con ministerio Y son neófitos Son neófitos Pastores Pastoreando Está en contra La palabra de Dios Pastores Pastoreando Está en contra La santidad de Dios Pastores Pastoreando Metiendo el mundo A la iglesia Pastores No son pastores No son pasteles Pastores Pastores Pastoreando y son del diablo. Pastores, pastoreando y son de Satanás. Pastores, pastoreando y se disfraza como ministro de justicia. Emisora AM, que es lo que tiene un relajo para obtener grandes ganancias económicas. ¿Sabes lo que hacen? Tiene dos o tres predicadores que predican como nosotros. Y los demás predicadores, San Cochau, mundanos, que contradicen lo que nosotros predicamos. Emisoras tibias, paralíticas, para obtener rating de los liberales y obtener rating de los que aman la santidad. Emisoras que tienen música mundana del diablo. Entonces tiene un espacio, un espacito de alabanzas de la ayer, tú sabes, para tener rating de los que aman la seriedad, tú sabes, un espacito por lo menos los domingos por la noche, para que los que aman la sana doctrina escuchen las alabanzas de la ayer, para tener el rating de los dos grupos, tú sabes, para que no se me vaya el dinero, para que no se me vaya el money. Bendito sea la gloria del Señor. Entonces, los demonios son inteligentes, son astutos, tienen inteligencia, creen y entiemblan. En Santiago capítulo 2, versículo 19, parte B. Y como súbditos del reino de Satanás y enemigos de Dios y del hombre, son malos, maliciosos y están bajo la autoridad de Satanás. Mateo 4.10. Hay demonios que tienen páginas de Facebook. Hay demonios que hacen Facebook Live para obtener seguidores para esos mismos demonios. No para tener seguidores para Cristo. No para tener seguidores de la sana doctrina. No para tener seguidores de que obediquen la palabra de Dios como está escrita. Nadie quiere pagar el precio. Nadie quiere llevar el costo. Quieren echar fuera demonios. Quieren sanar a los enfermos. Quieren hacer agradables delante de todo el mundo. Quieren estar en gracia con todo el mundo, pero no quieren llevar el costo de la persecución. Porque son demonios. Son demonios malos, como súbditos del diablo. Entonces, ¿usted se acuerda a la vez que Jesucristo hizo una multiplicación de panes y peces? Entonces, el pueblo se gozó con la multiplicación de los panes y los peces. Esa es la provisión de Dios, el amor que Dios demuestra, porque Dios se preocupa por las almas. Si hay un hermano que está pasando necesidad y ama la palabra, yo quiero decirte que Dios es un Dios que multiplica y Dios quiere ayudarte. Eso no hay problema. Entonces, al otro día, las vidas que se jaltaron la panza, se pusieron grotones jaltándose la panza de panes y peces porque hubo una multiplicación de 5.000 hombres, sin contar a las mujeres y sin contar a los niños. Al otro día estaban siguiendo al maestro. Y Cristo se lo habló, que era, mire, ustedes no me siguen a mí por los panes y los peces. O sea, si ustedes conocían a que la palabra de Dios lo es todo aquí. Si me siguieran a mí y tuvieran hambre y sed de justicia de la palabra. Pero usted no me está siguiendo por la palabra, me está siguiendo por los panes y los peces. Entonces, los demonios en esta época tienen Facebook Live, YouTube Live, predicando solamente de los panes y los peces, para que todo el mundo se ponga contento. Ellos predican solamente de guerra espiritual, que Dios vino a ayudarte, que Dios vino a libertarte, mujer, que hay una mujer que está llorando ahora mismo, que Dios la está tocando. Ellos tiran puño al aire, tú sabes. Ellos tiran, hermano, ¿quién diablo no está llorando ahora? Estamos viviendo bajo un mundo sufriente, un mundo que gime, dice la palabra, dice la palabra, un mundo que gime, esperando la redención nuestra, dice en el libro de Romano. Entonces están los demonios disfrazaditos de profetas, predicando solamente de los panes y los peces, para mantener muchos seguidores. Y esos mismos demonios jamás le dicen la verdad a esos seguidores. Jamás le va a decir que hay que ayunar de verdad. Jamás le va a decir que hay que dar buen testimonio. Jamás le va a decir que hay que portarse bien en el reino de Dios. Jamás le va a decir que hay que vestirse en santidad completa, por dentro y por fuera. Jamás le va a decir a las mujeres que hay que dejarse las cejas quietas, tú sabes. Jamás le va a decir a los hombres mundanos que hay que dejarse las cejitas, porque las cejas Dios te las dio para cubrirte del sudor que sale de tu frente, para que las cejas sean como, ¿verdad?, sean protector, para que no caiga esa sudor en tus ojos, ni te dañe las pupilas. Jamás va a orientar el pueblo a la seriedad. Jamás va a decirle al hombre que se recorte el cabello, que lo tiene largo como un caballo, como un rabo de caballo. Jamás, no, no, yo lo que quiero son muchos seguidores. Esos son los demonios que están disfrazaditos, profetizando en Facebook Live, porque están detrás de seguidores, están detrás de seguidores. Entonces, si ellos trepan un video, y ellos se percatan que hay dos o tres seguidores nada más, o dos o tres que dicen al like, dos o tres que solamente, ellos borran eso de su Facebook rápido. Ay, qué vergüenza, voy a borrar este video porque nadie me está siguiendo. Vea para allá que porquería de demonios predicados ahí por ahí. Entonces, esos son los demonios, mi hermano, que están detrás de los aplausos, detrás de procrear seguidores, procrear seguidores para ellos, no para Cristo. Bendito será la gloria del Señor. Demonios que son cantantes cristianos también. No hemos leído ahorita, en Santiago capítulo 2, versículo 19, parte B, que los demonios creen y tiemblan. Hay demonios que hacen milagros. Eso está en Apocalipsis. Y eso está en el libro Antiguo Testamento, cuando los... Porque el diablo es imitador, que eso lo hemos hablado antes. Los dos amigos del faraón que hicieron milagros con aquellas serpientes, mientras Moisés tiró aquellas varas, que representan la autoridad de Dios. Entonces, el diablo también hizo lo mismo, tiró dos varitas tontas, y se convirtieron en dos serpientes más pequeñitas que la que Moisés tiró. Y la de Moisés se tragó aquellas dos serpientes con cifrando fideíto. Porque la autoridad de Dios va por encima de los sentimientos humanos. Porque la vara de la corrección, que es la palabra de Dios, va por encima de tus sentimientos humanos. Va por encima de tu mundanaridad. Va por encima del sancocho de la tierra. Va por encima de las cochinadas del mundo. Va por encima del pecado. Va por encima de Satanás. Va por encima de los magos del faraón. Entonces, esta palabra que se está predicando, va por encima de los falsos profetas que hay por ahí. Va por encima de los falsos líderes conciliares que hay por ahí. Va por encima del falso evangelio. De ese evangelio que está corrompido. Ese evangelio que es mundano. Ese evangelio que tiene muchas emisoras AM y FM, y predica contra la santidad, y que tiene dos ratings. Y emisoras que están contaminadas, que son mezcladas, que son ecuménicas. Quieren tener un predicado solamente de esa doctrina, y los demás que prediquen contra la sana doctrina. Porque quieren tener ambos grupos. Quieren tener dos grupos. No son de una sola pieza. Predicadores que no son de una sola pieza, que son de dos piezas. Porque los demonios tienen personalidad. Son inteligentes. Bueno, entonces, hay demonios que son cantantes cristianos también, fíjate. Hay musiquitas que dan la expresión, y tú crees que es de Dios, pero no es de Dios. Por ejemplo, esa alabanza que hay por ahí, que se llama quítame pie de encima. Que la tiró Samuel Hernández, ¿usted se acuerda? Quítame pie de encima. ¿Qué significa esa alabanza? Esa alabanza te está diciendo a ti que deje de estar señalando, que deje de estar predicando la palabra de Dios como está escrita, que deje de estar denunciando el pecado. Sí, porque como esos cantantes están, esos cantantes no tienen testimonio, son mundanos. Tienen testimonio por el piso. Entonces, el diablo y los demonios le ponen la mente de procrear alabanza, de quítame pie de encima. Si esta almohada abrara, si esta almohada abrara, ¿qué diría la almohada? Que me están pisoteando. Yo levanto mis manos. Esa alabanza que tiene Nancy Amancio. Nancy Amancio, yo vi un video de la cual ella estaba predicando contra la santidad. La santidad que predicamos nosotros por la palabra, para ella es legalismo, que somos terroristas espirituales. En ese video, ella estaba en pantalona, tú sabes, porque como ella es Jezabel, tú sabes, es una hija del diablo, es una Jezabel, estaba con unos pantalocitos bien pegados y con un pañuelo en la cabeza, parece una bruja. Entonces, predicando contra la santidad. Entonces, ¿cuáles son las alabanzas que el diablo le impida a hacer a ella? Que si yo arrebato lo que es mío, que si yo arrebato a mi familia, ¿qué porquería alabanza, hermano? Lo que pasa es que ella está arrebatada con las cosas del mundo. Entonces, el diablo le impida esa alabanza que parece de Dios, y da la impresión que Dios está ahí, mucha gente se tambalea de lado a lado y danza como si Dios estuviera en el asunto. Pero esas son alabanzas del diablo. Son demonios. No te asustes, no te escandalices porque estamos desmascarando a los demonios, desmascarando a Satanás, de estos que son enemigos de la santidad, de estos que son enemigos de la justicia, de estos que quieren que tú te quedes en el sonar de la tropeta, de estos que quieren que tú andes tirado, este que quieren que tú andes mundano, este que quieren que tú te enamores de sus músicas, de sus melodías, para que tú te duermes, no duermete niño, duermete ya, que el diablo te llevará. Esa son la gente. Entonces esa musiquita de que si yo arrebato, quítame el piel de encima de Samuel Hernández, que si esta almohada ablara, amado mío de Barilea Lynch, esa musiquita que parece de ellos, que si ponte los guantes y pelea. Mira, nosotros Dios no nos llamó a ser boceadores, nosotros Dios nos llamó a tomar la espada del Espíritu. Efesios capítulo 6, versículo 12 en adelante, cuando la Biblia nos manda a llenarnos, a vestirnos de la armadura del Espíritu de Dios, a tomar la espada del Espíritu, orando en todo tiempo, Efesios 6, 18, en corto de oración, corto de súplica, cogiendo la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, que es lo que estamos haciendo aquí. La espada, tiene como motivo, a herir. Ese es el motivo de la espada. Es como dice la palabra, en Timoteo, muéstrate como Dios, como obrero aprobado. Primero hay que estar aprobado. Que utilice bien la palabra de Dios, la espada, que no tiene que avergonzarse, como obrero aprobado. ¿Qué es lo que hace la espada? Divide. ¿Qué es lo que hace la espada? Parte, el alma del Espíritu. ¿Qué es lo que hace la espada? Le entierra la espada, el corazón de los apóstatas. Le hiere los sentimientos, los apóstatas. Los desanima. Le quita su armadura. Bueno, si tú, ¿qué hizo David, cuando mató a Goliath? David no solamente le quita una piedra. Hay muchos cristianos, que solamente están jugando con la onda. Que si tirale la piedra, que si la onda. Para tirarle una piedrecita, a la cabezota de Goliath. Entonces, ¿qué hizo David? Goliath se tiró, cayó pata arriba. Entonces, David no se quedó con brazos cruzados, cogió la espada y le cortó la cabeza. Porque imagínate tú, que si David diera la espalda y Goliath estuviera vivo. Y eso que estamos haciendo aquí, cogiendo la espada y liéndole los sentimientos a los demonios. Yo no estoy, no estamos aquí en contra de nadie. Estamos en contra de Satanás y los demonios, que se han disfrazado de predicadores, se han disfrazado de cantantes cristianos. Entonces, estamos cogiendo la espada de la palabra y estamos empetando la palabra en su corazón. para quitarle la fuerza y saquearlo para liberar a esa alma del cautiverio y que la vida abra los ojos. Bendito sea la gloria del Señor. Entonces, Efesios capítulo 6, versículo 12, nos manda a vestirnos de la armadura de Dios. Hay alabanzas que son alabanzas como si un hombre estuviera enamorando a una mujer. Alabanzas tales como necesito tu cuerpo. Mira para allá, ¿por qué alabanza? Extraño tu mirada. Esas son alabanzas que las porquerías cantantes cristianos que son del diablo son las que escriben en estos tiempos. Extraño tu mirada. Tú lo que quieres enamorarme, eso que tú quieres. Alabanzas que no hay unción. Alabanzas que no le enseña al pueblo a vestirse de las armaduras. Alabanzas que no le enseña al pueblo a amar la santidad. Alabanzas que no le enseña al pueblo a vivir la palabra como está escrita. Alabanzas que son del diablo. disfrazadas de cristianas. No, ahora las agrupaciones lo que hacen es repetir una estrofa para que supuestamente la gente dance. Eso no se veía antes. Antes, un adorado cristiano se metía en la unción, se metía al poder de Dios, en la unción, ayunaba, oraba y cuando cogía el micrófono no había que repetir nada, repetir mucho. Ellos cantaban bendito sea la gloria del Señor. Sin repetir mucho, los demonios soltaban la vida. La gente venía al púlpito llorando a entregar sus pistolas, a entregar los brazaletes que eso lo vi yo. Bendito sea la gloria del Señor. Aquí hemos visto lo que es senda antigua. Bendito sea la gloria del Señor. Ahora tienen que repetir mucho y repetir darle la manigueta, 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 porque como no tienen unción, no tienen poderlo, que hay escándalo nada más, tú sabes, manigueta, y sigue con la manigueta y lo mismo, y lo mismo, como el anuncio, el comercial que antes salía de la habichuela, de la habichuela. Siempre lo mismo, lo mismo, lo mismo, entonces se queda como dos horas repitiendo lo mismo. Para ver si el pueblo danza. Mira, 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 el pueblo está danzando, mira, se metió Dios, ¿qué se metió Dios? Usted está en la chuleta. Usted no conoce la unción, la unción bíblica, el respaldo de Dios, la autoridad bíblica, que ni hay que hacer fuerza, Satanás, fuera, y el diablo suelta a la vida. Bendito sea la gloria de Dios. ¿Qué pasó en Hechos capítulo 16? Pablo y Silas predicando la palabra de Dios, predicando con unción, con poder, sin curva, llevando, diciéndole a la gente que Cristo les ama, que Cristo liberta, que Cristo rompe las cadenas, las vidas que me están escuchando, que están atadas por Satanás, están atadas por los demonios, Cristo liberta, Cristo sana, ven a los pies de Cristo, que Cristo quiere libertarte, ven a los pies de Cristo, Dios te está llamando, viene juicio, viene juicio para esta tierra, no te pierdas esta esperanza, Cristo te ama, Dios no cree que tú te pierdas, y tú cristiano, que estás jugando con la cosa de Dios, arrégrate, antes que el diablo te lleve. bendito sea la gloria del Señor, entonces Pablo, y Sila, dice, versículo 16, de hecho, capítulo 16, aquí vamos a ver un demonio, que se está moviendo en muchas congregaciones, acuérdense hermano, que estamos utilizando la espada, que es la palabra de Dios, dice, aconteció que mientras íbamos a la oración, o sea, que eran hombres de oración, la mayoría de los predicadores, de estos tiempos, no oran, ellos solamente oran, cuando le toca predicar, no, no comete esa tontería, sea un hombre de oración, que es muy distinto, ay, voy a ayunar, para que, porque me invitaron a una campaña, y voy a ayunar, para que Dios se mueva, no, Dios no, Dios no es un trapo de inmundicia, como eres tú, bendito sea la gloria del Señor, Dios no es un nene pequeño, Dios no es nadie quien lo mangonee, Dios no, Dios no es como tu pastor, que pregues contra la sana doctrina, que lo mangonee a todo el mundo, no, no, Dios es un Dios serio, y Dios conoce los corazones aquí, mira, a ver, aconteció que mientras íbamos a la oración, o sea, que era un hombre de oración, una cosa es tu orar, que supuestamente, te tocó predicar, la palabra de Dios en una campaña, y otra cosa, ser un hombre de oración, te toque predicar, cantar, o no te toque, son gente de oración, de ayuno, y de oración, bendito sea la gloria de Dios, íbamos a la oración, nos salió al encuentro de una muchacha, que tenga un espíritu, de adivinación, ah, eso es lo que pasa, con la mayoría de los predicadores, que está en Facebook, no todo, no todo, porque hay predicadores, serios, que utilizan, porque eso también hay que recalcarlo, hay predicadores serios, que están utilizando ese medio, para enseñarle al pueblo, que dice la palabra de Dios, y Dios bendiga a esos predicadores, y los amamos, les damos un abrazo, pentecostal, y oramos, para que Dios los siga usando, de manera especial, predicadores que no están detrás de la fama, sino que, está predicando la palabra de Dios, porque ama la vida, y quiere que las almas, vayan al reino de los cielos, entonces es un abrazo, y son mis hermanos en Cristo, pero hay predicadores, la mayoría que utilizan el Facebook Live, que son adivinos, veo una mujer, veo, veo, veo una mujer que está llorando, que tú ves, tú ves que está lleno de, tú ves que está lleno de arroz con gandules, tú ves que eres un hijo del diablo, tú ves que estás encojado, te metiste un berguerquín, veo, veo, ¿qué ves? Una cosita, ¿con qué letrecita? Veo, un joven que está llorando, que está en depresión, y después pone una alabanza, una musiquita de fondo, tú sabes, una musiquita de rompevenas, yo me acuerdo una vez, que aquí en Puerto Rico, en una emisora supuestamente cristiana, pusieron una música, de Winnie Houston, de Bodega, yo me acuerdo de eso, años atrás, y como yo conozco esa música, porque, Winnie Houston, cuando sacó esa canción, de Bodega, yo estaba en el mundo, y por si acaso, no haya pensado que yo escucho música en el mundo, entonces, cuando yo me convierto en el evangelio, yo prendo la radio, una emisora cristiana aquí en Puerto Rico, no me acuerdo si era Redentor, no me acuerdo cuál era, Redentor o Nueva Vida, había un locusto labrando, y con la música de Winnie Houston, de fondo, mira para allá, que por qué era emisora, bendito sea la gloria de Dios, un espíritu de adivinación, nos salió en el cuento de una muchacha, que tenía un espíritu de adivinación, cuidado, que hay gente adivina en el pueblo de Dios, hay gente adivina en las iglesias, con unas profecías que parecen de Dios, no son de Dios, hay gente profetizando por ahí, para ver si la pegan, cuidado con eso, una muchacha, me dijo una vez, ay predicador, yo estoy buscando un novio, yo estoy sola, estoy esperando que Dios me dé un novio, y sabe lo que yo hago, los domingos, porque vienen todos los cristianos, los domingos al culto, yo le dije al señor, como hay varios jóvenes, yo le dije al señor, yo le dije al señor, señor, el varoncito que llega a la iglesia, con una camisa verde, y un pártaro de X color, pues ese será el que tú tienes para mi vida, mi hermano, bendito sea el señor, no se preste para eso hermano, en otra palabra, que si entra una iguana, o un perro, vestido de ese color, pues ese va a ser el marido, para toda tu vida, te va a casar con un perro, bendito sea la gloria de Dios, si es que llega a entrar un perro, por equivocación, por accidente, y entra a la iglesia, mi hermano, mi hermano, sale con unos disparates, y hay que orientarlo por la palabra, que es don de profecía, hay profecías, que son de Dios, siempre y cuando, no contraiga la palabra de Dios, hay profecías, que son de la carne, y está la profecía, que es inspirada por un demonio, que son las que dividen, profecías, que dividen, la iglesia del pastor, que está predicando la palabra de Dios, como está escrita, hay grupitos, que se, grupitos que se reúnen a solas, de iglesia, para apelar al pastor, para apelar a los líderes, que Dios le ha puesto, que predique la sana doctrina, hay que tener mucho cuidado, con eso, ¿sabe? Entonces, esta muchacha, allá en Filipo, tiene un espíritu de adivinación, o sea, que aquí le estamos, sacándole la máscara, a un espíritu, este es el espíritu, de adivinación, y ese espíritu de adivinación, este es muchos predicadores, este es, entonces, en el antiguo testamento, hay otro espíritu, que es el espíritu, de la mentira, ¿ustedes se acuerdan, del caso de Josafá, cuando hizo una alianza, con el rey acá? Sí, porque el rey acá, se le trancó el bolo, se levantó Ramón de Galá, contra el rey de, con el reinado de acá, entonces, el rey acá, le pidió ayuda a Josafá, Josafá era un hombre de Dios, ¿sabe? No te equivoques, porque Josafá era un hombre humilde, un hombre de Dios, entonces, la porquería del rey acá, hay muchos pastores, que son rey acá, hay muchos líderes, que parecen al rey acá, que se da con una Jezabel, que está en contra de Nabó, que está en contra del profeta Elías, el rey acá, le pidió ayuda a Josafá, ¿y quién era Josafá? Josafá era un hombre de Dios también, entonces, se fue la metí de pata, que hizo Josafá, cuando se unió al rey acá, mira, Josafá, para que te unas conmigo, para esta guerra, porque se me trancó el bolo aquí, me ha caído la piña colada encima, tú sabes, se me cayó el mundo encima, y no quiero aceptar que los juicios de Dios, están sobre mí, como me profetizó el profeta Elías, y pidiéndole la ayuda a los hombres de Dios, bendito sea la gloria del Señor, mi alma te adora Jesús, los apóstatas que me están escuchando, no nos pidan ayuda a nosotros, escuchen la palabra de Dios, y arrepiéntanse, de su maldad, antes que venga espada para ustedes, bendito sea la gloria del Señor, no nos vamos a unir a ustedes, apóstatas, los líderes, que prediquen contra la santidad, que aman la pantomima, la música mundana, le gusta a las mujeres en la iglesia, con la minifalda, con las faldas ceñidas, que se le note todo su cuerpo, se le note sus prendas íntimas, esos pastores que no dicen nada, porque como ellos están disfrutando, están ligando, están en la carne, no nos pidan ayuda a nosotros, usted escuche palabras de Dios, y humillese delante de Dios, que Dios está dispuesto a perdonar, y no ayuda a nosotros, porque no pierdas tu tiempo, no vamos a unirnos a nosotros, nosotros no somos tontos, yo no llamo a nosotros, para explicar la palabra y vivirla, usted va a perder dos tiempos, pidiendo ayuda a nosotros, que no estamos para esos disparates aquí, nosotros le llamamos a usted, y le explicamos esta verdad, para que usted reaccione, eso sí, esa es la ayuda, que nosotros podemos ayudarte a usted, no vamos a respaldar su ministerio, porque la puerta está cerrada para ustedes, la puerta se abre, si usted se humilla delante de Dios, y Dios abre la puerta, y Dios los ayuda a ustedes, nosotros estamos para decirte, la verdad es la cara, bendito sea la gloria del Señor, mi alma adora a Dios, entonces, el rey acá, pidiéndole a Dios a Zafá, y el rey a Zafá, se le fue el avión, como decimos nosotros puertorriqueños, pues está bien, está bien el rey acá, porque que tú quieres que yo haga, vamos a ayudarte, porque yo soy un hombre bueno, hermano, aquí nadie, tú no puedes ser más bueno que Dios, ni más severo que Dios tampoco, usted no puede ser más que Dios, va a estar al discípulo, o sea como su maestro, dice la Biblia, porque nadie puede ser más que su maestro, tenemos que ser como Jesucristo, eso sí, entonces, Zafá, se rascó la cabeza, y le dijo al rey acá, pero vean, que hay el grupito de profetas, que usted tiene por ahí, no hay, vamos a consultar a Jehová, para ver que Dios habla, vamos a pedirle la dirección del Espíritu, el rey acá le dijo a Zafá, no te preocupes mijo, porque yo tengo una asociación, una asociación, yo tengo un movimiento de profetas, yo tengo un tremendo concilio, de profetas molón, de profetas mongos, de profetas baratos, de profetas mundanos, digo, así no lo dijo el rey acá obviamente, pero, es un decir que nosotros utilizamos acá, yo tengo, una tremenda asociación, de escuelas de profetas, no te preocupes, de profetas que aman al mundo, de profetas que aman, la lujuria, de profetas que aman, la lascivia, de profetas que les roban los dios a Dios, de profetas que aman el Disney World, de profetas que aman al cine, de profetas que aman la playa, ver los bikines, de profetas que aman al diablo, no te preocupes, que yo tengo una asociación tremenda, de profetas que están contradiciendo, la palabra de Dios, como está escrito, entonces, mandaron a buscar a ese grupo de profetas, de vagonetas del diablo, y ¿sabes lo que pasó? aquellos profetas del diablo, empezaron a profetizar, lo mismo, decían, así dice Jehová, vayan a la guerra que Dios está con ustedes, una vana esperanza, una falsa esperanza, así está predicando los liberales, así está predicando los que están, en la mayoría que está en Facebook, la es una falsa esperanza, viene el reino, viene el reino, hay rema, 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 mira, si usted quiere remar, hijo del diablo, cómprate dos remos, y un botecito, o una canoa, o una yola, y mete hasta un lago, y empieza a remar, yo no tengo problema con eso, ay, me está cayendo rema, porquería de término, bendito sea la gloria de Dios, me está bajando una opción profética, estas son las palabras del reino, las palabras del reino, yo creo que tú prospere, pasta con Dios, para que tu finanza crezca, así predica en enlace, ese es el espíritu de mentira, entonces aquellos profetas, que estaban vendidos por el rey acá, empezaban a profetizar lo mismo, Josafá, se arrasca la cabeza, y como que, como que, le estuvo raro, le estuvo raro el asunto, caramba, pero esto aquí me está raro, y Josafá, mira rey acá, que estaba al lado, rey acá, y le dice a rey acá, rey acá, en verdad, Dios quiere que vayamos a la guerra, no hay otro profeta por ahí, que usted tenga, que, que nos dirija mejor, porque me está raro, esos profetas, que están profetizando, me está raro, por lo menos, le cae un poquito, de discernimiento a Josafá, por lo menos, aunque se torció un poquito, porque se unió el rey acá, y los Josafá, que me está escuchando, Dios no te mandó a unirte, a los reyes acá, Dios no te mandó unirte, a Wanda Rolón, Dios no te mandó unirte, a Otoniel Fon, Dios no te mandó unirte, a los falsos, a los falsos cantantes cristianos del diablo, Dios no te mandó unirte, a los ecuménicos, Dios no te mandó unirte, al diablo, bendito sea la gloria de Dios, entonces Josafá, aunque se unió el rey acá, por lo menos, tenía el discernimiento, despierto un poco, y se rasgó la cabeza, como decimos nosotros, mira, estas profecitas, están media raras, no hay un profeta por ahí, que podamos consultar mejor, no le quedó más remedio, al rey acá, que decirle a Josafá, mira, lo que pasa es lo siguiente, que hay un profeta por ahí, que a mí no me agrada, porque no sabe hablar, este profeta, siempre me profetiza lo malo, me profetiza de juicio, porque, o es obvio, si el rey acá se está portando mal, pues entonces, ¿cuál es la profecía? viene de juicio, siempre, me profetiza, que no, no se casa con nadie, este profeta, tú sabes, este profeta ama la sana doctrina, este profeta, ama la santidad, y predica la santidad, completo, por dentro y por fuera, este profeta, no ama la salsa, si es merengue, este profeta, tú sabes, este profeta, no se saca las cejas, no se saca las cejas, este profeta que yo tengo, se llama Micaía, Micaía, no, no, no se mete a las piscinas, en los campamentos de jóvenes, que hay por ahí, este profeta, no se mete al cine, no se mete al cine, se guarda mucho para Dios, es un hombre raro para mí, sí, porque el hombre que se guarda para Dios, para el mundo somos raros, para el mundo somos extraterrestres, para el mundo somos unos ovnis, bueno, a mí me han dicho pica piedra, a mí, si yo te digo a ti lo que me han dicho a mí, me han dicho que yo vivo la edad de piedra, me han dicho pica piedra, por predica esta palabra hermano, me han dicho pica piedra, me han dicho que yo vivo la edad de piedra, este profeta, que no sabe hablar, no se casa con los concilios, no se casa con los pastores, con los pastores que están contaminados, porque con el pastor, que no está contaminado, pues él se sujeta obviamente, este profeta es humilde, no busca la fama, no busca la fama, nadie lo quiere conocer, nadie los invita a su iglesia a predicar, aquí en Puerto Rico, mire hermano, la gloria es para Dios, voy a decir esto, no para vanagloriarme, a Dios siempre sea la gloria, nosotros somos pueblo adquirido por Dios, y verdad, lo que hemos hecho, no lo hemos hecho todavía, estamos aprendiendo todavía, cometemos errores, la última iglesia que yo prediqué del concilio, Mission Boal, hace como 10 años atrás, me invitaron a predicar porque no me conocían, en un barrio en Río Piedra, Puerto Rico, en la calle Guaya, en la calle Guayama, por la calle Guayama, unir esa Mission Boal que es por ahí, cuando entro a esa iglesia, mi hermano, el pastor de esa iglesia, coge la parte, el micrófono, y dice, bueno, yo me diga hermano, yo quiero que mi hijo, que yo quiero mucho, pase por aquí, coge el micrófono, que tiene una alabanza, bien preciosa para ustedes, mi hermano, cuando pase el hijo de ese pastor, con unas cejas bien sacas, bien mundas, con un recortito mundano, las cejas bien sacadas, entonces, como no me conozco, me invitaron a mí, pero no me conocían quién era yo, yo cuando vi a aquel despelote, mi hermano, no te preocupes, que a este individuo, le pasamos el camión por encima, no te preocupes, aquí yo coge la parte, aquel muchacho, con una alabanza de rompevenas, de esas alabanzas, porquerías rompevenas, de bebo de pitirre, y con las cejas bien sacadas, cuando me entregan la parte, pues hermano, uno comienza con el mensaje de la palabra, pero en medio del mensaje, pues hay que hablar de las cejas, yo no voy a, yo no voy a dejar eso así, si yo dejo eso así, pues soy un profeta muerto, tengo que decir la verdad a la iglesia, para que le llegue a esas regres, mi hermano, todo iba bien, hasta que toco el asunto de las cejas, mi hermano, y cuando cogí las cejas, el hijito del pastor, se levantó, cogió la biblia, empezó a irse, hermano, bendito sea la gloria del señor, se van los demonios de los cuerpos, o se va el individuo, que quiere persistir, estar en demonios, una de las dos, pues eso es así, mi hermano, porque nosotros no vamos a cambiar la palabra, bendito sea la gloria del señor, yo me acuerdo una vez, de una iglesia, del concilio universal, del concilio universal de Jesucristo, usted va desde Calorina, para el pueblo de Junco, en la carretera, no me acuerdo, cuando se llama la carretera, me invitaron a aquella iglesia a predicar, digo esto, para que usted sepa, por qué a mí no me invitan a la iglesia a predicar, para que usted sepa, por qué es rey acá, no ama a los Micaías, a los Micaías, perdón, me invitaron a aquella iglesia a predicar, hace como 11 años atrás, y cuando me invitaron a predicar, la pastora, de esa iglesia, que dice ser pastora, faltó, parece que, surgió una situación, no pudo ir para la iglesia, pero, el esposo del pastor, que no es pastor, fue a la iglesia, en esa iglesia, que pastaba pastora, no es la pastora, no es pastor, mira para allá, que es la iglesia, pero el esposo, estaba sentado, en el podio, con la iglesia, cuando, Dios me usa, con mensaje de la palabra, por ahí para abajo, la palabra, lo que hice la Biblia, y me dio a mí, con el pelo pintado, los pelos pintados, que son del diablo, el pelo pintado, que las mujeres cristianas, no se pintan los pelos, el supuesto, el supuesto esposo, de aquella pastora, que faltó, me interrumpió el mensaje, se paró, y me dijo, mira, predica palabras, eso es pelo pintado, eso no está en la Biblia, predica para edificar, el hombre, se me puso guapo, el hombre, cuando el hombre, me salió, con ese, con ese disparate, el Espíritu Santo, me dio la sabiduría, está viendo el problema, vamos a predicar, lo que dice la Biblia, lo llevé, a lo que dice, la palabra de Dios, en Mateo capítulo 5, en los últimos, versículos por ahí, que no le he dado la mujer, ni al hombre, en un solo cabello, en cambiarlo de color, cuando habla del juramento, porque, no puede, un solo cabello, poner otro color, cuando le cito, ese texto bíblico, que te habla del juramento, y Cristo cogió, el ejemplo del cabello, que es prohibido, de cambiarse el color, del cabello, pues el hombre, se quedó callado, empezó a titubear, empezó a titubear, eso fue en la iglesia, del concilio universal, empezó a titubear, si, si varón, pero lo que pasa, es que queremos palabras, que si, yo sé que eso está en la Biblia, ahora cambió el mensaje, ahora empezó a regalar, yo sé que eso está en la Biblia, pero eso no es el mensaje, de los evangelistas, entonces tuve que decirle, antes de todo el mundo, mire hermano, yo no voy a cambiar el mensaje, yo me he llamado, a deciros que está en la palabra, y que paso, pero es por el amor a la iglesia, no es porque yo los jode a ustedes, es para que la iglesia, ande derechita, como dice la palabra de Dios, y por eso es, que yo me siento contento, que los demonios, a mi no me invitan, a ninguna iglesia a predicar, a la iglesia de ellos, obviamente, y eso es un honor, y un privilegio, que los demonios, no me quieran invitar, y ni me quieran ver, ni en pintura, eso para mí es una honra, escuchaste bien demonio, gloria al señor, entonces ese fue el error, que cometió el rey Josafá, el rey Josafá, bendito sea el rey, se unió acá, Micaía, perdón, no se casó, mandaron a buscar a Micaía, que no sabía hablar, al que lo tenía escondidito, que nadie lo quería ver, ni en pintura, y Josafá y el rey acá, dijeron, mira este es el hombre, que yo te hablé, que no me gusta como predica, porque siempre predica feo, siempre predica lo que dice la Biblia, y no me gustan estos profetas, cuando profetizaron, aquellos profetas mongos, de que viene paz, viene alegría, de que Dios está con ellos, que el rey acá, y Josafá, subieran a la guerra, contra Ramón de Galá, porque Dios los va a ayudar, cuando viene esa mentira, ese paquete, Micaía lo que dijo, ah sí, ah sí, está bien, está bien, como quien dice, sí, ajá, como quien dice, sí, Pepe, entonces, el rey acá, le dice a Josafá, ve lo que yo te digo, que este no sabe predicar, entonces, Micaía no aguantó el tapujo, Micaía, perdón, no aguantó el tapujo, y empezó a decirle la verdad, a ellos en la cara, dijo, mira, vi en visión, una reunión celestial, que hay en el reino de los cielos, en los cuarteles generales, del reino, de la cual Dios está en el trono, y una reunión de querubines, de arcángeles, una reunión de espíritus, y Dios, como está molesto con el rey acá, por las maldades que ha hecho, y Dios está molesto con los pastores, que se parecen al rey acá, Dios está molesto con las Jezabeles, Dios está molesto, bueno, si hay una Jezabeles, es porque hay un rey acá, si hay una mujer, que dice ser pastora, que se parece a Jezabeles, porque el pastor es un rey acá, Dios está molesto con esa condición del pueblo, y está triste, y está incómodo, entonces, en aquella reunión, vi a Dios, que preguntaba, ¿quién inducirá al rey acá, para que muera allá, porque estoy molesto con él? ya se tiene que cumplir, lo que dijo el profeta Elías, por medio de mi boca, como juicio, que no inducirá, entonces, un espíritu inmundo, un espíritu maligno, que estaba coladito, en esa reunión, levantó la mano, y dijo, yo, 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 yo lo inducir, voy a ser espíritu de mentira, recuérdate hermano, que estamos desmascarando a los demonios, hoy, y ese fue el espíritu de mentira, y el espíritu de mentira dijo, voy a ser el espíritu de mentira, en la boca de todos esos profetas, que está profetizando bendición, que está profetizando que viene un reino terrenal, que está profetizando que yo declaro, que está profetizando que viene, viene alegría, que viene, que viene avivamiento, que está profetizando que viene gloria, que está profetizando, se metió Dios, que está profetizando que viene gloria, que está profetizando que viene bendición, que está profetizando que no va a pasar nada malo, que está profetizando que ya, que está profetizando, entonces, yo ser espíritu de mentira, entonces Dios como juicio le dio orden a ese espíritu maligno yo te los entrego porque ellos están bajo juicio mío pues viene ese espíritu maligno y empieza a abrir las cuerdas vocales de aquellos profetas diciendo que viene bendición hoy en Estados Unidos en las emisoras AM muchos predicadores de Facebook Live tiene el mismísimo espíritu de mentira diciendo que viene gloria, alabanza diciendo que viene bendición diciendo quítame pie de encima que si esta almohada hablara ese espíritu de mentira que anda campante por ahí en las congregaciones diciendo y después cita la palabra para colmo no te manides maya porque yo estoy contigo miren ese texto bíblico se aplica a los que son obedientes ese texto bíblico se aplica a los que son fieles a la palabra se aplica a los que andan en el espíritu se aplica a los que aman la santidad se aplica a los que se guardan para Dios se aplica a los que no les gusta pecar porque aman a Dios se aferran a la palabra como esta escrita no temas ni desmayes porque yo soy Jehová tu Dios que te guardo Jehová es mi pastor y nada me faltará si, es aplicable a los obedientes a Dios bendito sea la gloria de Dios entonces el espíritu de mentira está por ahí pero en Hechos capítulo 16 sale a la luz otro demonio y corto término que lo estaba hablando ahorita el espíritu de adivinación y que hacía este espíritu de adivinación la cual daba gran ganancia a sus amos versículo 16 adivinando hay un espíritu de adivinación que da ganancia hay ministerios que procrean mucho dinero son mercadeables son mercadeables ministerios que vuelan drones ministerios que dice se metió Dios hay evangelistas que son mercadeables que mueven mucho mueven mucha plata porque esta muchacha con espíritu de adivinación movía mucho dinero y estos evangelistas que no se atreven a decirle la verdad al pueblo mueven mucho dinero porque el dinero le llueve si el diablo si el diablo es el dios de Dios hay fama dinero finanza no te confundas hay una bendición que viene de Dios hay una prosperidad bíblica para los siervos de Dios pero es para que que obedece la palabra como está escrita que es muy distinto la prosperidad de la superfe de Robert Fofón de Kenneth Hagin de Kenneth Copeland del diablo de Benny Hinn esas son prosperidades del diablo Benny Hinn que anda con guardaespaldas Benny Hinn que se unió a César Castellano Benny Hinn que fue cuando el papa Juan Pablo II murió Benny Hinn fue para allá para Roma Benny Hinn que lo cogieron de mano con la pastora con Paula White con la pastora esa que parece una Barbie parece una Barbie tú sabes lo cogieron de manita saliendo del hotel pues esa prosperidad que tiene Benny Hinn es del diablo esa prosperidad que tiene Casluna es del diablo esa prosperidad que tiene estos evangelistas falsos que hay por ahí predicando se metió Dios estos predicadores que estén contra la sana doctrina estos predicadores que tienen mucho dinero estos predicadores que se que predican en la iglesia en Wanda Rolón como Mickey Murero esa prosperidad es de Satanás esa prosperidad es del diablo entonces esta muchacha con espíritu de adivinación daba gran ganancia a sus amos como el che que está ahí tú sabes yo voy para la iglesia de Wanda Rolón un ejemplo me invitan a ir a ese Wanda Rolón y para yo prosperar lo único que hago es lo siguiente le predico un mensaje de guerra espiritual de que Dios está con ellos entonces llama Wanda Rolón y le digo Wanda Rolón ponte aquí en medio del altar voy a profetizarte mira, mira, mira que te mando que te fuese y te va a valiente yo soy tu Dios que te escogió para estos tiempos eso fue lo que hizo el apóstol este panameño se me envió el nombre Dios mío el de Panamá bendito sea la gloria del Señor Manuel Arruí Manuel Arruí cogió a Wanda Rolón el apóstol Manuel Arruí que es bien famoso en Panamá y la puso en el medio y empezó a profetizarle mira, mira yo soy Jehová yo te escogí a que muchos te critiquen yo te escogí para este tiempo para que sea el suceso de Gigi Ávila mira para allá que cualquier profecía esos son los espíritus de mentira espíritus adivinos de mentira el apóstol Manuel Arruí es del diablo se dejó usar por Satanás Wanda Rolón no es sucesor de Gigi Ávila Wanda Rolón es la mujer más apóstata que tiene Puerto Rico y está en contra de la santidad ¿cómo tú quieres que yo te lo diga? bendito sea y te lo estoy diciendo tranquilo para que no se molesten Wanda Rolón es una apóstata es del diablo el diablo lo está usando para cambiar la palabra Manuel Arruí te vendiste por dinero el apóstol Manuel Arruí de Panamá te dejaste usar por Satanás el diablo te usó Wanda Rolón es una apóstata bendito sea la gloria del Señor está siguiendo a Pablo estos demonios siguen a uno ese es el problema que estos demonios siguen a uno monitorean a uno son paparazzi son paparazzi estos demonios conoces tu número telefónico estos demonios están detrás de ti estos demonios te tiran una amistad por Facebook estos espíritus divinadores están siguiendo a Pablo y a nosotros daba voces diciendo estos hombres son siervos de Dios altísimos que nos aduce el camino dice una verdad una mitad verdad estos demonios hablan unas verdades por Facebook ah estos son siervos de Dios altísimos ellos hablan de la palabra ¿qué hacían este demonio de adivinación dentro de esta muchachita que lo utilizaban como una gran ganancia en la cuestión del medium de adivinación ¿qué hacía? detrás de Pablo y detrás de Sila los promocionaba le daba promoción bendito sea la gloria de Dios hay demonios que promocionan en una ocasión un predicador que yo uso terrible una palabra poderosa en el altar termina el culto y Dios se glorificó y cuando el predicador iba bajando del púlpito se le apareció un hermano o una hermana le dijo wow predicador que tremendo mensaje que tú trajiste chacho como Dios te usó el predicador como un hombre maduro en el Señor le dijo a ella o a él no te preocupes hermano o hermana que antes que tú me dijeras eso Satanás en el púlpito después que yo tragué la parte que yo me arrodillé dándole gracias a Dios me dijo eso mismo también para que yo me subiera los humos como una pompa para que yo me diera golpe al pecho eso mismo que tú me estás diciendo el diablo me lo dijo también el diablo te sube los humos el diablo te promociona la mayoría de los predicadores de ahora quieren que el diablo los promocione los que quieren tener muchos seguidores mucha promoción mucha pompa y este demonio que estaba dentro de esta muchacha de adivinación estaba promocionando el ministerio de Pablo y el de Sila estos demonios se convierten en promotores hay cantantes cristianos que tienen promotores promotores del mundo para que su musiquita suene en las emisoras seculares si un cantante me esté escuchando de esa condición usted es del diablo usted es de satanás usted es de los demonios el diablo te engañó pero en esta hora ven a los pies de Cristo en esta hora pídele perdón a Dios que Dios está dispuesto a perdonarte y limpiarte y santificarte y métase en la palabra para que usted no se pierda y no sea un hijo del diablo bendito sea la gloria del Señor yo he visto gente que se convierte en promotor y dice ay yo soy el promotor de Furano de Tal yo soy el promotor del evangelista famoso yo soy el promotor de él dime la fecha que yo te busco la libreta porque yo soy el gran promotor de él si para que estos demonios se convierten en promotores siempre le he dicho a la iglesia no ponga tu mirada en el hombre ponga su mirada en Jesús no ponga tu mirada el hombre falla nosotros como hombres fallamos cometemos errores no ponga tu mirada en Gigi Ávila Gigi Ávila hizo cosas bonitas para Dios pero no el punto fijo de fe no es Gigi Ávila el punto fijo de fe de nosotros como iglesia de ejército de evangelio es Jesucristo ese es nuestro patrón ese es nuestro líder ese no cambia no ponga tus ojos en Genito López el punto fijo de fe de nosotros es Jesucristo no ponga tus ojos en Jorge Rasqui pon tus ojos en Cristo Jesús los hombres cambian la mayoría cambian echa palo la palabra los ojos tuyos para seguir no es Benicio Molina los ojos tuyos ponlo arriba en Jesucristo los ojos tuyos no es Luis M. Ortiz los ojos tuyos es Jesucristo de la gloria no me pongan los hombres como dioses como amuleto como hace la cadena de milagro que ponen a Gigi Ávila como un amuleto para pedirle ofrenda hermano necesitamos ofrenda y aquí está la foto del gran hombre de Dios del gran varón de Dios aquí está la foto mira que lindo se ve para que usted no envíe ofrenda con unas lágrimas de cocodrilo tú sabes para que como la cadena de milagro hace falta mucha ofrenda aquí necesitamos tu ofrenda mira que lindo se ve ese cuadro bonito de Gigi Ávila hermano no se presten para el diablo los ojos míos están puestos en Jesucristo ese no cambia y si algunos hombres de Dios fueron de Dios pues gloria a Dios y aprendimos de ellos pues gloria a Dios mantén tu mirada en Jesús mantén tu mirada en lo que dice la Biblia esa no cambia bendito sea la gloria de Dios no pongas tu vista en William Graham no pongas tu vista en Billy Graham que ya murió los otros días no pongas tu vista en Joel Austin ay bendito ese Joel Austin que es el diablo César Castellano esto es de la cruz que Dios lo usó poderosamente para los años 80 pero al final de su ministerio empezó a bailar salsa y a cambiar un poco la palabra los hombres cambian pero Cristo no cambia bendito sea la gloria de Dios pon tu mirada tu punto fijo en su tu punto fijo de fe he puesto los ojos en Jesús el autor y consumador de la fe hay promotores de hombres no promocione los hombres promociona la Biblia como está escrita eso sí la palabra de Dios como está escrita entonces el decir estas verdades trae problemas trae cola ¿por qué? porque Pablo cuando se dio de cuenta que esta muchacha seguía con lo mismo con el mismo disco rayado Pablo se desagradó y eso me desagrada a mí cuando vemos los espíritus adivinadores hablando en lengua con el mismo disco rayado que si Dios te va a bendecir que si Dios te va a prosperar que si viene bendición por estos tiempos que si las palabras de reino un reino terrenal y eso desagrada a uno entonces desagradando a Pablo este se volvió y le dio al espíritu temando en el nombre de Jesucristo que salga de ella y salió en aquella misma hora aquí Pablo no hizo un espectáculo de entrevistar a los demonios demonio ¿cómo te llama? Pablo no se puso cosas boberías solamente Dios fuera en el nombre de Jesús sal no tengo nada que abra contigo diablo fuera listo Dios hay evangelistas haciendo espectáculos ay voy a hacer mucho espectáculo para ser famoso voy a hacer que los demonios me hablen la única forma que Cristo le preguntó un demonio eso fue en Marcos capítulo 5 preguntándole a la región de Gadara que eran dos gadarenos y en un evangelio pues son dos evangelios pero en un evangelio dice que era uno y en otro evangelio dice que eran dos gadarenos en la región de Gadara ¿cómo te llama? y aquel demonio contestó legión Cristo no hizo espectáculos entonces hay evangelistas ahora que cogen esto como un espectáculo y quieren coger un espectáculo para hacer videos demonios ¿cómo te llama? ¿a qué viniste este cuerpo? si me quieren matar a mí tienen que matar al león de la tribu de la tribu juda primero y luego me mata a mí hay bendito Dios hay otros predicadores que le dan un bofetón yo sé casos de predicadores que le dan un bofetón al diablo para que el diablo saliera del cuerpo eso no es bíblico tampoco ah que le tuve que dar un bofetón a un homosexual para que el homosexual el demonio saliera del cuerpo no hermano eso no está en la Biblia tampoco la Biblia dice tomar pondrán la mano sobre el fe y sanarán echarán fuera demonios hay predicadores que te empujan como si fuera luchador de lucha libre un empujón para atrás en una ocasión había un endemoniado un endemoniado en el piso y y vinieron unos cristianos con un pote grande de aceite ah pues vamos a ungirlo vamos a ungirlo para que el demonio salga cuando le meten ese aceite en la bocota de aquel endemoniado el demonio habló por aquella voz que dijo ay yo no soy una ensalada yo no soy tomate no eches fuera demonios empujando no eches fuera demonios ah y esta es otra hay predicadores que echan fuera demonios de las muchachas y se retrepan encima de las muchachas como Benicio Morina ay me la voy a trepar encima y la voy a abrazar mucho pero es que estoy echando fuera demonios esa no es una forma de echar fuera demonios hermano ay la voy a abrazar mucho para que el diablo salga no eches fuera demonios no mira el hombre hermano no imite la costumbre de los hombres carnales mundanos hágale caso aquí dice la palabra de Dios pondrá la mano sobre el fe y sanarán en mi nombre echarán fuera demonios hay otros que me han dicho yo tengo lenguas de guerra voy a hablar unas lenguas de guerra y los demonios salen no no eso tampoco está en la Biblia la Biblia habla del don de lengua está la lengua angelical y está la lengua por idiomas Hechos capítulo 2 cuando la iglesia fue llena del Espíritu Santo que Dios bautizó aquellas lenguas como de fuego y empezaron a hablar en otros idiomas porque había diferentes nacionalidades en aquella región y está la lengua que se habla por el Espíritu pero hay que traducir hay que interpretarla Corito capítulo 14 ay pero yo tengo la lengua de guerra no seas tonto métase la palabra gente echando fuera demonios dando bofetadas gente echando fuera demonios abrazando a las mujeres gente echando fuera demonios haciendo espectáculos vete a un circo tú quieres hacer un espectáculo vete a un circo y no fastidies más bendito sea la gloria de Dios Pablo solamente dijo te mando en el nombre de Jesucristo que salga de allí y salió de aquella misma hora entonces eso le trajo problemas pero viendo sus amos que había salido a la esperanza de sus ganancias prendieron a Pablo y a Sil y lo trajeron al foro ante las autoridades ay yo tengo foro cuidado yo tengo foro yo tengo mis iglesias liberales que tienen foro yo tengo mis emisoras que tienen foro para darte golpe en tu espalda porque no está quitando el negocio no está quitando el kiosco le echaste fuera demonios a aquellos adivinadores y ya no podemos hacer dinero eso entonces eso trae problemas y gloria a Dios por los problemas que nosotros tenemos por causa de la verdad y eso le trajo problemas a Pablo y a Sil pero en ese problema Dios se glorificó porque más adelante cuando lo pusieron preso en aquel calabozo vino un gran terremoto y en el problema se convirtió el carcerero después que fueron el pueblo se agolpó contra ellos y le arraigaron la ropa y lo azotaron con varas lo echaron a la cárcel y vino un gran terremoto y el carcerero se convirtió gloria al Señor Padre te damos gracias Señor por esta palabra te pido por iglesia Dios porque tú me has permitido predicar estas grandes verdades gracias por tu amor por tu misericordia gracias por esta emisora Señor canal 21 87.7 FM Rochester New York Padre por tu amor por tu misericordia gracias por tu amor por la palabra de Dios como está escrita ayúdanos a amarla aferrarnos a ella te pido por los predicadores los ministros Señor por la iglesia Señor que tú tengas más misericordia que ellos se arreglen Señor que tú traigas el avivamiento bíblico el bíblico la obediencia a la palabra en el nombre de Jesús no es escándalo y revolución que no hay nada sino el bíblico en el nombre de Jesús que seamos obedientes a la palabra como está escrito que te respetemos Dios que nos amemos unos a los otros y amemos a nuestros enemigos pero también aborrezcamos la apostasía al diablo los falsos maestros en el nombre de Jesús Señor guárdanos de esta tierra de este mundo no somos de mundo pero guárdanos del mal en el nombre que santificanos tu verdad tu palabra es la verdad Dios que seamos uno en tu palabra en el nombre de Jesús la gloria es para ti Señor amén y amén bueno hermano este fue tu programa la verdad siempre permanecerá que Dios le bendiga para adelante en el nombre de Jesús gracias a Dios nuestro hermano pastor Ricardo Pacheco hasta aquí mi parte fuego pentecostal saludos saludos dios le bendito aquí me está hay que orar y buscar a Cristo para así llegar a la perfección hay que hacer ayuno también ser perdiente para que mi Dios nos coja en sus brazos su sangre divina la que derramó para redimirnos que nuestros pecados hay que ser valiente y seguir su obra para allá en el cielo ser recompensado hay que ser valiente y seguir su obra para allá en el cielo ser recompensado para allá en el cielo Hoy Cristo te llama con voz compativa, te ofrece el perdón y la vida eterna. No digas mañana, después será tarde, te lamentarás de lo haberle aceptado, su sangre divina, la que derramó para redimirnos de nuestros pecados. Hay que ser valiente y seguir su obra, para allá en el cielo ser recompensado. Hay que ser valiente y seguir su obra, para allá en el cielo ser recompensado.